Hola a todos, mi nombre es Chris, este es Cyberbox Puerto Rico y hoy día de hoy vamos a estar reseñando Spice in Disguise, producida por 20th Century Fox y muchas gracias a Arteaga Arteaga por habernos invitado a la Premiere y nos invito esta vez a todo el corillo, así que el productor, todo el corillo de camarógrafo, fuimos a ver la película y nos gustó mucho, pero vamos a hablar de ella en más detalles. Fui al cine como les había mencionado y fue una experiencia para mí, yo nunca había ido a una Premiere aquí en Puerto Rico, los muchachos sí habían ido, me encantó la experiencia, pero ustedes están aquí para escuchar qué opinamos en general de la película, así que primero tengo que decir que la película, a pesar de que es caricatura, es una animación que es bien propensa a llamar la atención de los niños, encontré que el tono y el humor, los chistes, quizás no eran muy apropiados para algunos menores, eran muchos chistes dobles sentidos, a mí como adultos y quizás adolescentes entiendan todos los chistes y les va a gustar, pero por darles un ejemplo, al lado mío había niños menores de edad, diría yo entre sus 9 y 5 años durante la Premiere y ninguno de ellos estaba riendo, no entendían los chistes dobles sentidos y eso creo que es un contra que tiene la película para hacer una animación, no está dirigida para niños como tal. Bueno, ahora vamos a hablar de la animación de la película, en sí es una animación tridimensional, al mismo tiempo es tipo caricatura, bien similar a las películas de Ice Age, cuando estamos hablando de los escenarios se ve bien realista, pero cuando vemos los personajes se ven medio cuadriculados, por ejemplo el personaje principal, la cara de él es totalmente rectangular, el otro personaje su cara es bien redonda, lo que quiero decir es que son bien simples la estructura que usan los animadores para detallar estos personajes, pero cuando vamos a los escenarios vemos esos landscaping bien hermosos, el agua corriendo, los detalles se ven bien en esas áreas, pero los personajes se ven un poquito flat. La película trata de este niño que es bien sabiendo, se destaca en su escuela y quiere ser un inventor y quiere usar sus inventos para ayudar a la sociedad. Pasa algo con este personaje que lo lleva a unirse a una agencia de espías para seguir creando estos inventos y llegar a hacer lo que él quería hacer cuando era un niño. Ahora tenemos este otro personaje que es totalmente lo opuesto a él, es un personaje egoísta, es el espía, es el James Bond de la película y él lo quiere hacer todo, él es solo, él no necesita equipo y él es, podemos decir que él lo que quiere es matar a todo el mundo, a todos sus enemigos, él batalla fuego contra fuego, ese es su lema. Mientras tenemos al otro personaje que él es bien pro salvar vidas y usa sus inventos de una manera un poco más de niño, por ejemplo sus inventos parecen más juguetes, pero su pro es que quiere ser el salvapersona, incluso salvar a los villanos contra el otro que es el egoísta que quiere eliminar a todo el mundo y siempre quiere echársela. Estos personajes son protagonizados por Will Smith, este es el espía, si no me equivoco su nombre en la película es Lance Sterling, mientras tenemos a Beck, si no me equivoco es que se llama, que es protagonizado por Tom Holland. La dinámica entre los dos personajes, en verdad que me gustó mucho ese contraste entre esos dos personajes, me gustó mucho, tenemos a este, como ya les mencioné, mejor de todos contra el niño, por decirlo así. Y me gustó esa dinámica en su totalidad, creo que llega un momento dado que tú te acostumbras totalmente a ellos, y al principio tienen este choque de que la dinámica entre ellos no brega, pero al final de la película es verdad que es fenomenal. Me gustó la música, la vimos en IMAX y los efectos especiales zumbaban una cosa brutal, las explosiones, la risa que nos dio a nosotros viendo la película, me encantó. Tengo que decir que me encantó la película. Vamos a dividir la película en tres partes, en tres actos, así es como se ven siempre todas las películas. El primer acto prácticamente vemos la dinámica de estos personajes individual y cómo se empiezan a conocer. Luego viene el chiste de toda la película, que es el acto 2, el personaje de Lance Sterling, que es el espía, se convierte en una paloma accidentalmente. Y eso es la parte más chistosa porque el resto de la película es descifrando, él descifrando, qué hacer, o cómo funcionar como espía siendo una paloma. Mientras el otro personaje trata de ayudarlo de su forma tan amistosa, pero entonces, volvemos, el contraste entre ellos no la hace, pero lo hace bien jocoso. Volvemos, ahora vamos al acto 3 de la película, donde prácticamente tenemos el villano. Es introducido semi-oficialmente porque lo hemos visto durante la película, pero aquí es que nos explican quién es él, cuál es su propósito. Y prácticamente el acto 3 es una batalla enorme de varios minutos y tenemos el de ese enlace, que es bien emotivo. Y al final prácticamente se tiran el plot twist y no les voy a decir qué es, porque realmente tienen que verla. Y todo el equipo de nosotros los recomienda que vean esta película hoy. Muy bien, y si te gustó este video, dale el botón de like, déjanos tus comentarios y dinos si te gustó la película, si estás de acuerdo con nuestra opinión en general y dale un subscribe si no lo has hecho. No te cuesta nada. Oh, y si quieres saber cuándo tenemos el próximo video, cuándo va a salir, simplemente dale a la campana. Así que gracias por estar con nosotros, recuerda siempre ver todas las noticias de gaming en nuestras redes sociales de Facebook y Twitter. Y Instagram. Así que hasta la próxima. ¡Suscríbete!